Y respecto a la conexión, ha sido un fracaso, tengo información, todo va a cambiar pronto, eso sí te lo digo. Ahora resulta que una plataforma privada es a donde se conectan algunos de los transportes, de las unidades de transporte a una plataforma privada, no al C5. Yo voy a corregir todo. Repito, no hacer mi gobierno aquel en el cual el transporte fue lo mismo que ha sido en los demás gobiernos. Una porquería. Yo voy a corregir todo.